Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Te contamos qué podés exigir como consumidor y consumidora. Información clara y gratuita sobre el producto o servicio que vas a comprar o contratar, el precio, la forma de pago y las condiciones de salubridad. Garantía por seis meses para artículos nuevos y por tres meses para usados, en electrodomésticos y artículos que no se consumen, alfombras, colchones, etc. Si tenés interrupción de algún servicio, podés pedir a la empresa prestadora la devolución o descuento en la próxima factura. Tenés derecho a rescindir el servicio cuando lo consideres, sin pagar preaviso, mes adelantado o cualquier otro concepto. Condiciones de atención digna y trato equitativo para todos los consumidores o consumidoras, sean argentinos y argentinas o extranjeros y extranjeras. Aceptación de tu reclamo por incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor. Si algunos de estos aspectos no se cumplen, podés hacer tu reclamo ante defensa a las y los consumidores en la página oficial del Gobierno.